Ay, yo no sé por qué me engañías si yo te adoro Quizás la culpa fue de que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue de que no supe imponerme desde el principio Pero yo sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme Te estuda de mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes Cuando haces el amor, desnúdate mujer Ya estoy temblando todo, estoy falidecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me extrañó, eres otra mujer desnuda Desnúdate mujer, desnúdate Desnúdate mujer, ay yo te digo, cuando lo sabes como quieras, te quiero Una colilla de cigarro más Suena en mi celda, estoy meditando, un cenicero que va a reventar Ya no puedo más, ya no puedo más La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Segunda cuatro paredes, rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama Extraño que ella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos vuelos visitar Pidiendo otra oportunidad Vamos al panor del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Y recordando al papá de la panza Ok Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos vuelos visitar La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes, rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos vuelos visitar Y extraño aquellas momentos que yo de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar mi libertad Y ahora me ha llegado el momento, y tengo otra oportunidad Y positivo, ok Y positivo, ok Y positivo, ok Y positivo, ok Gracias por ver el video